A mi tío Gilberto, a mucha gente le deprimía cuando llovía, a mí me encanta, limpia el aire y aquí está sabroso. Le puse una funda de arena con una funda plástica aquí porque se quería llevar la sombrilla esa que puse, el viento. Aquí hace mucho viento algunas veces, hoy está bien, pero bien chévere. Tranquilo. Aquí tengo yo dos triples, los que están allá al final. Bueno, aquí no se ve este. Son triples. Pero estos son un moño cuando se trata de palmera. Este es un mellizo. Y esta es un triple. Me gustan los triples, pero los mellizos crecen más rápido.